Todo me parece que lo puedo alcanzar y me canso hacer más cosas, no solamente en mi sensación de pena o de alegría, sino en los cambios corporales, para mí son importantísimos. Entonces, me viene muy bien tener aquí proyectos de médico que seguramente se hablan con algo muchísimo mejor el lenguaje que yo, porque nuestro cuerpo nos habla de lo que sentís bien. ¿Cuánto se escribe cada equipo? No penséis, ¿eh? ¿Ha pasado 30? Hacedle un amac al lado, 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 felicidad, enfaduras, tristeza, rabia, angustia, impotencia, aprensión, puede ser que no haya escrito eso, con sus estudios consiguió ver como una persona cualquiera empezaba a practicar la meditación o seguía en cada vez más cortos periodos de tiempo que la actividad de las partes más emocionales fuera más relajada. ¿Quieres estar en la mejor postura corporal? Pues, es como si de mi cuello y mi cabeza… ¿ Ugpl nerviosa? Pues, estábene, mirad… ¿Dónde estábene, acetoичего más oras? Gracias.